Música Esa es la imagen de la investigación de la periodista Altagracia Ortiz Gómez ayer insólito. Médicos falsificaron y plagiaron miles de investigaciones para lograr sus especialidades. Son médicos que van a estudiar ginecología o que van a estudiar en muchos casos cardiología y que escriben artículos que lo plagian literalmente, lo cogen de otros o se lo inventan o lo publican en revistas que no existen. Muchos están diciendo que ese es un negocio que viene de lejos. Hoy hay una nueva publicación de Altagracia, digamos que el Colegio Médico Dominicano ha dicho que está investigando esto aunque dice que el número podría ser mucho menos que el que se ha dado. En todo caso parece ser que esta es una práctica. Hay gente que me ha escrito y hemos invitado en el día de hoy al doctor Nelson Rodríguez que fue director del Servicio Nacional de Salud y es una persona que por el liderazgo que ha tenido en el área de la salud conoce lo que se mueve. Muy buenos días. Buenos días a los amigos televidentes. Según he podido ver, usted no se extrañó cuando vio esta publicación. No, para nada. Eso se sabe. Es que en la República Dominicana hay una cultura del fraude. Es decir, no solamente que yo fui director del Servicio Nacional de Salud sino que en un momento dentro de las funciones dentro del Ministerio de Salud Pública ocupé y coordiné lo que era el Consejo Nacional de Residencias Médicas. Es decir, que conozco bien esa situación. Y producto de esos que se presentaba, pues en el Consejo nosotros propusimos y así se aprobó, sobre todo para los médicos generales, médicos que terminan la pasantía, que están aspirando no a una subespecialidad sino a una especialidad, pues eliminar prácticamente los trabajos de investigación o los trabajos que se presentaban. Los redujimos prácticamente a uno por año. Primero, porque un médico pasante tiene poca oportunidad de presentar trabajo científico. Es un médico que está terminando, digamos, la carrera de médico con la pasantía para adquirir la licencia. Entonces, esa era una situación. En segundo lugar, el tipo de trabajo científico, que yo lo pongo entre comillas, eran trabajos intrascendentes. Hablando, por ejemplo, la incidencia de parásitos X en la comunidad de tal cosa. Es decir, que eran cosas que no tenían ninguna relevancia desde el punto de vista que se pudiera aprovechar. Y, desde luego, el tema de las falsificaciones. Pero eso tiene un trasfondo más allá, incluso desde el punto de vista institucional. Porque desde el mismo colegio médico había gente que se ganaba un dinero cobrándole entre 15 mil y 20 mil pesos a esos médicos para que pudieran aparecer en un trabajo científico en una revista. Es decir, que es una situación alto conocida por ellos mismos. O sea, dentro, lo que usted me está diciendo es que dentro del colegio médico había gente que cobraba y todavía cobraba, habrá todavía. Bueno, no sé en estos momentos. Y en ningún momento se sancionó a nadie. Que yo sepa, no. Es decir, que yo sepa, no. Pero era un secreto a voces, se sabía. Pero claro, es decir, incluso se hicieron en un momento determinado algún tipo de revista para publicar artículos médicos que la finalidad era cobrarle a los médicos. Incluso cuando esos médicos iban a las entrevistas para optar dentro de la metodología para poder accesar a una especialidad, pues aparte de los puntos que tienen por las notas y esa serie de cosas, en ese momento por el sitio donde hizo la pasantía, en fin. Uno de esos era, es todavía una entrevista. En esa entrevista, cuando se le preguntaba sobre ese trabajo que ellos habían publicado, no sabían nada. Porque era que lo habían colocado en un trabajo que en algunos casos pudieron haberlo hecho, pero ellos no participaron en el trabajo y lo agregaban, cobrándole 15, 20 mil pesos. Esa es una realidad. Estamos hablando de muchas lecturas a esto. La primera, quizás, que usted tiene unos profesionales que se están formando, de los cuales probablemente un día salga un ministro de salud, de los cuales salga un director del Servicio Nacional de Salud, o que administra hospitales, y usted lo entra en una práctica totalmente corrompida. O sea, el sistema está corrompido. El sistema está corrompido y desde luego, decía un amigo, un señor ya de cierta edad en Moca, que juega a domino, dice, el que se roba un tanto, se roba una vaca. Ajá. Obvio. El que es capaz de hacer un fraude, que pudiera ser, entre comillas, pequeño, es también capaz de hacerlo mucho. Pero a mí lo que me preocupa es que no parece ser que sea de la voluntad de aquellos estudiantes médicos. Es que hay un sistema. El que no llega, entra, y la forma de operar, según lo que usted me dice, es haciendo fraude. Pero es un sistema que tiene muy poco control y supervisión de poder contactar la veracidad de documentos que se presentan. Eso por un lado. Pero aparte de eso, yo tampoco quiero excluir a las autoridades. Es decir, estamos hablando de que se somete a un concurso donde desde el mismo antro que tiene que ver con eso, se hace fraude. Es decir, no solamente hace fraude el que participe en el concurso, el médico que está aspirando a una plaza, sino que entra en gente porque desde el propio Ministerio de Salud, a través de procedimientos fraudulentos, entra en gente que incluso a veces no han concursado. Es decir, es un sistema, como usted muy bien dice, que está totalmente corrompido. Yo quiero que usted le explique a la gente en qué momento de la vida educativa de un médico es que se produce esto. Y la gente sabe bien, tiene un muchacho que entra a la universidad, empieza a estudiar medicina, se va a hacer la pasantía, si le hacen un hospital lo acaban, lo matan, trabajando 80 horas. ¿En qué momento pasa eso? Bueno, entonces, cuando termina la pasantía, entonces obtiene ya su S4. Él tiene dos opciones, o se pone a trabajar como médico general buscando una plaza en el sector público o trabajando en una clínica privada, o puede optar por hacer una especialidad, que es pediatría, ginecotetricia, cualquiera de esas especialidades básicas. Exactamente. Entonces, para entrar tiene que concursar. Y para concursar, digamos, es un concurso de oposición donde deben ganar, utilizo la palabra deben ganar, las personas que acumulan más puntos. Entonces, ¿cómo se obtienen esos puntos? Los puntos se obtienen, primero, por la nota que tiene de la universidad. Y si tiene honores, si es cum laude, maná cum laude, suma cum laude, tiene una puntuación mayor. Si ha hecho algunos trabajos científicos, por cada trabajo tiene puntuación. Si ha, digamos, dictado algunas conferencias, también puede tener puntaje. Si ha presentado un artículo en una revista, porque una cosa es un artículo y otra cosa es un trabajo científico. Una cosa es participar en una reunión gremial que tiene un componente académico, científico, y que ahí puede presentar algún tipo de ponencia, eso también tiene un trabajo. ¿De qué está hablando, o lo que ha puesto sobre el tapete la prestigiosa periodista Altagracia Ortiz? Es que se hacen fraudes. Y he oído mencionar que hablan de 5 mil, de 5 mil trabajos, apenas 60, son correctos, han sido trabajos verdaderamente científicos, y que los otros son, de una u otra manera, falsificación. Yo oí al presidente del Colegio Médico diciendo, bueno, pero es que apenas concursaron 2 mil personas, 3 mil personas, y estamos hablando de 5 mil trabajos científicos. Bueno, pero lo que ocurre es lo siguiente, es que un médico puede presentar 4, 5, 6, 7, 8, un solo médico. De modo que... Para que le sume más. Claro, es decir, puede tener trabajo científico realizado, puede tener publicaciones, puede haber dictado conferencias, y todo eso va acumulando. Y por último, entonces, tiene además, el sitio donde hizo la pasantía, que anteriormente, el que hacía una pasantía en área fronteriza, tenía 5 puntos, el que la hacía en una área rural no fronteriza, 3 puntos, y el que la hacía en región urbana, 2 puntos. Si era en la capital, un solo punto. Eso se eliminó, y se le puso a todo el mundo. ¿Se eliminó? Se eliminó. Tienen, creo que son 2 puntos todos. No importa. Porque entendieron un momento determinado, que muchas veces una persona que está en la frontera, por el hecho de estar en la frontera, le gana a uno que tiene más mérito, que tiene más condiciones, y como que eso era un sacrificio, por lo cual obtenía un puntaje, luego posteriormente no era lo más conveniente para el sistema. Bueno, ese es el proceso que tiene que realizar un médico. ¿Ante quién se hace ese proceso de oposición? Cuando el médico va a optar por una especialidad, hay un... La excusa, me olvidaba, un examen que da la universidad. Exacto. Es decir, ese examen, que es hoy en día el que mayor puntaje tiene, creo que es el 80% del valor en términos de puntos. ¿En la universidad de donde procede? No, la universidad tiene hoy lo que se llama el examen único de residencia médica. Ella es la única que da un examen para todo el que aspira. No importa dónde estudiaste. No importa dónde estudió. Entonces, digamos que el jurado, aquellas personas que van a evaluar cuando se presentan al concurso de oposición, ¿quiénes están ahí? Ok, entonces, en cada sitio hay un jurado. Es decir, luego, desde el Consejo Nacional de Residencia Médica, se le otorgan los sitios donde debe ir a hacer su entrevista, de acuerdo a lo que desee el médico participante. Es decir, un médico que quiere ser pediatría, tiene varias opciones. O entra en el Robert Reed, o solicita en el Robert Reed, o en el hospital de Los Minas, o en el hospital Arturo Grullón de Santiago. Entonces, él tiene que irse a entrevistar a esos sitios. En esos sitios, digamos que hay una comisión de concurso. Está representado el hospital, está representado el colegio médico, y en el caso de especialidades, creo que hay una representación de un miembro de la sociedad especializada de que se trate. ¿No está el Ministerio de Salud Pública? El Ministerio de Salud Pública no está ahí. Ni el Servicio Nacional de Salud. Ni el Servicio Nacional de Salud. Entonces... Si hay un representante, digamos, del hospital, digamos que se puede ser el representante del Servicio Nacional de Salud. Cada uno opta por... Ah, está ahí el jefe de enseñanza del hospital. La semana pasada yo vi una rueda, la rueda de prensa matutina, que es del presidente de México, que se refirió a una especialidad médica de los que van a la Universidad Autónoma de México, a la UNAM. Y él dijo, ¿cómo es posible que se postularan tanto y solo pasaran tantas plazas? Pongo el ejemplo porque eso quiere decir que hasta el presidente de la República le importa cuando se trata de este tipo de servidores públicos que son tan básicos para el desarrollo de un país. Yo quisiera preguntarles si aquí hay algún tipo de planificación. Es decir, que no sea porque a un médico se le ocurre y dice, ah, yo quiero estudiar pediatría, pero igual ya tenemos pediatras suficientes. O yo quiero estudiar cardiología, pero nos faltan neurólogos. O como dice este informe, nos faltan médicos de familia. No tenemos médicos de familia. Entonces, ¿quién programa, cómo se estimula para tener y se planifica los recursos humanos necesarios para el sector salud? Bueno, en ese caso, primero, desde el punto de vista de ese tipo de planificación, no existe esa planificación. Es decir, aquí se sigue con el mismo número de plazas para las mismas especialidades. Ocasionalmente surgen unas nuevas especialidades. Ahora, ¿quién debe realmente dictar esas políticas de recursos humanos? Es algo combinado entre el Ministerio de Educación Superior, las universidades, el Ministerio de Salud Pública, el Servicio Nacional de Salud, y desde luego que debe estar representado el Colegio Médico. Digamos que esas instituciones son las que tienen que trabajar, encabezado por la rectoría, que es el Ministerio de Salud Pública, para, digamos, de acuerdo a las necesidades de ese tipo de profesional, poder entonces estimular las que más se necesitan y, digamos, de una u otra manera, disminuir la plaza de la que hoy tenemos en abundancia. Esa es la realidad. Hoy, nosotros nos planteamos en algún momento, primero, de que el gobierno, a través del Ministerio de Salud Pública y el propio Servicio Nacional de Salud, son los que deben decir cuáles plazas son las que van a financiar de acuerdo a nuestras necesidades. Por ejemplo, nosotros nos hace falta médicos familiares. Entonces, unas plazas que deben estimularse y financiarse porque tenemos déficit de ese recurso humano que es el ideal para el primer nivel de atención, entonces fomentamos el desarrollo de médicos familiares. Por ejemplo, nosotros estamos formando por año alrededor de 80 a 100 pediatras, de 80 a 100 obstetras, de 80 a 100 médicos internistas y la pregunta sería, ¿pero necesitamos todo eso ginecotextra y pediatra? Yo le diría a usted que no. Y usted me dice, bueno, pero hay sitios donde no hay pediatra ni hay ginecotextra. Ah, hay un problema de distribución y que lo que hay que hacer es estimular desde el punto de vista de salario económico y otro tipo de condiciones para que profesionales que se gradúan de esas especialidades pues vayan a esos sitios donde no contamos con ellos. Es decir, esa es la forma de hacerlo o debería serlo. Yo tengo aquí las recomendaciones. Yo debo decir que este estudio me gustó mucho ver que estaban todos los sectores y digo, bueno, este es probablemente el inicio que puede significar de una revolución en el área de la salud si se hiciera caso a eso. Pero entre las conclusiones, la atención primaria en salud está muy lejos de ser una prioridad en el modelo sanitario de República Dominicana. Ni el enfoque del sistema ni la inversión pública enfatizan en la promoción de la salud y en la prevención de las enfermedades. Su atención está puesta en curar enfermos y enfermas. Comenzamos por ahí. Eso es así. Eso es así. Y eso no tiene una solución a la vista. Bueno, yo... ¿Quién le toca? Porque yo escucho... Es una decisión política. Es decir, fíjense, cuando nosotros estuvimos en el Servicio Nacional de Salud hicimos mucho hincapié en fomentar y desarrollar el primer nivel de atención. Ahora, no tiene asignación presupuestaria eso. De modo que si no tiene asignación presupuestaria no es una prioridad para el gobierno. Podrán tener cualquier tipo de discurso. Pero en la práctica, no. El presupuesto que tiene el primer nivel de atención, el 90% se va en el pago de la nómina. El 90%. Es decir, aparte de otra cosa que es importante señalar, porque yo oigo mucho diciendo que el primer nivel de atención resuelve entre el 75% y 80% los problemas de salud. Eso es verdad. Siempre y cuando ese primer nivel de atención tenga una capacidad resolutiva... Tiene solo el 4% del presupuesto de salud apenas. Bueno, pero... El 4% para el primer nivel. Estamos hablando de la prevención. Todo el dinero se va en los grandes hospitales. Todo el dinero... Y en curar. Y en nómina. Y en nómina. Entonces, ¿qué ocurre? Que todos sabemos que el problema que tienen los hospitales aquí de sobredemanda, de prácticamente colapsado, es porque esos hospitales funcionan como centro de primer nivel. Es decir, la mayor parte de la demanda de servicio en los hospitales especializados del país están dadas por personas que tienen problemas banales que se resuelven prácticamente en la cabecera de ellos. Pero para eso hay que modificar estructuralmente. Nosotros no podemos seguir con un primer nivel de atención donde esté un médico pasante. Ya, claro. En la mayoría de los sitios existe un médico pasante. Explicaba alguien ayer que si el médico pasante se va a ese médico pasante y viene otro pasante. Entonces, cuando ese médico comienza a desarrollar habilidad y destreza, termina, se fue y viene otro. Entonces, ¿cómo puede tener adherencia la población, digamos, a la cual pertenece a ese centro de primer nivel de atención? ¿Cómo puede tener adherencia? Cuando una de las prioridades que tiene el médico familiar estable en un primer nivel es que conoce a todo el mundo, es que conoce a la gente, es que sabe de qué sufre una persona y la familia. Y como consecuencia, entonces, puede atenderla mejor. Oigan, esto. La reforma del sistema de salud que comenzó hace cerca de 20 años fraccionó y debilitó la capacidad del Estado para diseñar e implementar políticas públicas de salud. Y le restó capacidad de rectoría. Esa reforma abrió las puertas a un jugoso mercado privado de la salud cada vez más fuerte en el que la población desposeída y de bajos ingresos ha resultado altamente perjudicada. Bueno, en esa parte yo no estoy de acuerdo. Porque no es verdad que el Ministerio de Salud tiene menos capacidad de regular. Lo que pasa es que no la ejerce. Y no la ejerce por un problema de tipo de voluntad política. Porque el rector del sistema es el Ministerio de Salud Pública. Y porque parte del ministerio, sobre todo, uno de los problemas en ese sentido es el tema de la seguridad social y del componente de salud de la seguridad social. Donde el ministerio ocupa la vicepresidencia del Consejo Nacional de la Seguridad Social. Es decir, que tiene una posición importante. Bueno, de hecho, dice el Estado ha descuidado el rol de garante del derecho a la salud. Y yo fui, yo mismo fui tres años representante del Ministerio de Salud en ese ente. Pero es difícil. Primero ahí manda el sector empresarial. Vamos a estar claros. Porque tiene una capacidad de veto. Nada que beneficie a la gente que afecte intereses pasa ahí. Ese es lo primero. Pero en segundo lugar, el propio ministerio nunca asumió como una prioridad el tema de la seguridad social. Es decir, yo me cansé de hablar con los diferentes ministros de que en el Ministerio de Salud había que tener un comité, por lo menos un comité donde se atendieran los problemas atinentes a la seguridad social. Donde la agenda que se presentaba en el Consejo Nacional de la Seguridad Social fuera ampliamente discutida previamente a ir nosotros a esas sesiones del Consejo. Nunca se hizo eso. ¿Qué yo hacía? Yo hacía lo que yo entendía. Pero yo no tenía el soporte de la institución y ahí están digamos porque se firman todas las sesiones y ahí están todos los pleitos por llamarle de una manera que yo realizaba tratiendo de imponer. Finalmente quedó fuera. Así es. La verdad Nelson doctor usted además de ser médico usted es político usted pertenece a un partido y cuando uno ve esto dice los partidos siempre en las elecciones vienen y nos prometen que esto va a estar solucionado y pasan los años y vienen los años y vuelven los años y al final nunca resuelven. O sea es como si fuera prometiendo al aire. Es que existe aquí como dice la canción estrellas en el aire. Lamentablemente fíjese que aquí no tenemos ahora mismo ni siquiera una diferenciación desde el punto de vista programático de ideología de los partidos. Es decir cuando uno revisa los programas de gobierno de los partidos más de un 80% son iguales. Con la agravante de que ninguno después lo va a cumplir. ¿Cuál es la decepción? La economía es que decimos una cosa y posteriormente seguimos haciendo más de lo mismo. Como consecuencia no vamos a producir cambio. Aquí hay una cultura la cultura política partidaria electoral basada en el clientelismo es lo que nos lleva a esto. Es decir y además que la cúpula de los partidos y eso lo digo con toda responsabilidad es decir la oligarquía política de la República Dominicana está en contubernio con el poder económico mientras eso sea así no hay posibilidad de que esto pueda cambiar. Así que no están trabajando para el pueblo los pueblos no, no olvídense de eso. Así mismo. Gracias doctor Muchísimas gracias por estar acá esta mañana el doctor Nelson Rodríguez quien fue director del Servicio Nacional de Salud trabajó muchos años también en el Ministerio de Salud ¿Dónde está usted ahora doctor? Felizmente en mi casa Oigan eso en su casa Doctor Dedicado a bueno escribo artículos Me hicieron una historia que así dejaba Odebrecht a la gente seria de este país en su casa Sí me hicieron una historia un votado por Odebrecht aquí en este país Odebrecht no solo conculcó a gente haciendo que usted tenía que venderle ¿no? Sí y así hicieron negocios también hay otros y si alguno me está viendo y se anima ellos saben quienes son me gustaría entrevistarlo pasa que la gente a veces no lo hace pero hay gente que está en su casa porque quiso cumplir pero no solamente Odebrecht es decir que hay aquí una serie de poderes fácticos que ejercen ese poder y lo lleva a su casa lo lleva claro que sí eso es así usted está en su casa yo estoy en mi casa felizmente vámonos a la pausa regresamos de una vez con Marcos Varina hablamos ustedes han oído los que dicen que cuando se hacen los reportes por ruido en nuestro país una vez me sorprendí y lo busqué me sorprendió encontrar que muchas de las denuncias que hacen en los barrios por ruido es contra gente de iglesias cristianas yo los amo los adoro pero realmente la gente tiene derecho a que cuando quiere dormir y lo dejen tranquilo lo dejen quieto vamos a hablar de esa bulla a ver cómo se regula regresamos de una vez gracias 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 Gracias.